Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Mauricio Vélez y Mafe Chinchilla de Huawei. Ellos nos van a contar un poco sobre el P9 y por qué las personas que están pendientes de cambiar su celular deben considerarlo. ¿De qué se trata, Mafe? Bueno, la verdad es un gusto para nosotros estar acá y presentar la novedad que Huawei les trae acá al mercado colombiano con nuestra nueva serie P9, que está compuesta de tres diferentes referencias. El gran diferencial de este teléfono, como les veníamos contando, es el tema de la doble cámara. Es una cámara que se desarrolló tras un trabajo de investigación y desarrollo con Leica. Leica es una marca alemana, que es la marca que realmente se vuelve el ícono de la fotografía. Y acá tengo al experto de la fotografía. A nuestro ícono de la fotografía en Colombia. Exacto, nuestro ícono de la fotografía en Colombia, que quién más mejor que él para validar el tema. Ok. Pues esta marca de cámara Leica, mucha gente me pregunta que esta cámara por qué no es tan conocida o Leica porque no es tan conocida en Colombia. Y pues es paradójico porque gran parte de las imágenes que hemos visto en la historia con las que hemos crecido son construidas con Leica. Por ejemplo, la imagen de Annie Leovic, de John Lennon y Yoko Ono, en el día que asesinaron a John Lennon, esta imagen fue hecha con una Leica. La imagen de Robert Capa, del soldado cayendo, es una imagen absolutamente que fue incluso más hipónica que la segunda, más mencionada que la Segunda Guerra Mundial. Y las imágenes de Cartier-Bresson y muchos otros fotógrafos como Irving Penn han sido construidas y realizadas con esta cámara Leica. Leica es una marca alemana que no puede mucho acceso para nosotros porque Leica es el Rolls Royce de las cámaras fotográficas. Por esa razón el mercado colombiano no tuvo mucho acceso a ello, pero hoy en día tenemos la oportunidad de en un teléfono, que es el Huawei P9, tener no solo uno, sino dos cámaras de Leica para poder disfrutar de esta oportunidad que es un verdadero privilegio y nosotros poder empezar a construir y a desarrollar imágenes en sistema profesional con todas las posibilidades de edición que nos permite el teléfono. Tú hablas ahorita de la capacidad de memoria, que es de 64 GB, pero hay una cosa súper especial que tiene este teléfono, el Huawei P9, que aparte de los 64 GB tú le puedes incluso dar una memoria micro SD de 64, de 128 hasta 254. O sea que se vuelve infinita la capacidad de almacenamiento que te permite el teléfono. Esto sirve para un profesional, para un aficionado que tome cien mil fotos al día, entonces realmente es una cosa muy especial. Déjeme hacerle una pregunta Mauricio. Hace poquito estábamos con otro fabricante de cámaras y todavía decía, oiga no, el smartphone no ha llegado a ser algo lo suficientemente potente como para que un fotógrafo lo considere. Veo que en este caso usted no solo lo considera sino que lo usa muy bien. O sea, nos mostró una serie de imágenes súper interesantes en donde cambia el foco y eso. Hablemosnos sobre esas funcionalidades porque es bastante novedoso ver algo así. Hoy en día con 12 megapíxeles que te permite la cámara leica tú puedes publicar en una revista, obviamente puedes subir todas las fotografías que quieras a tus redes sociales en la máxima calidad. Digamos que la calidad ya está absolutamente resuelta. El hecho de que se diga que no está resuelto el término en términos de pixaraje para poder publicar, pues no lo quiero discutir con esa persona que te habla de ello, pero yo se me siento con la confianza de que hoy en día con esta cámara puedo tener archivos, andar con mi cámara sin tener que andar con mi equipo fotográfico, tener archivos de absoluta calidad y determinar en qué momento puedo hacer una obligación para publicar en una revista, para tener una obra de arte que haya realizado con mi teléfono en mi casa o por qué no para publicar un libro. Bueno, y hay otra cosa en la que reforzamos como ese liderazgo que Huawei ha tenido como fabricante de teléfonos móviles y es el tema de la batería. El tema de la batería es algo que ha sido pues que ha sido un muy buen desarrollo y que ha sido transversal a todas nuestras referencias. En este caso, por ejemplo, en el Huawei P9 Plus tenemos una batería de 3400 mAh. El performance de esta batería podemos esperar que puede, en un uso normal, durar más o menos día y medio, casi dos días. Esa ha sido una gran ventaja para mí. Imagínate que cuando me voy a la ocasión, no sé que como la vagina, yo siempre estoy sufriendo, pero tengo que cargar una batería al teléfonos para poder, porque yo estoy todo el tiempo transmitiendo imágenes, haciendo imágenes, probando video y esta posibilidad realmente es un privilegio porque no tener que estar sufriendo en una locación, como la batería, porque la batería no regresó y eso no se había visto antes. Y es una tranquilidad que nos da a nosotros los que dependemos de este parámetro para poder estar conectados con el equipo, para poder estar conectados con el equipo, para poder estar conectado la conexión desde que nos levantamos hasta que volvemos a la cámara. Con toda la posibilidad de rendimiento de rendimiento. Sí, realmente vale la pena que la gente pruebe la serie P9 de Huawei. Van a, o sea, lo digo yo, yo no soy la profesional de la fotografía y aún así me siento como si fuera una profesional tomando fotos con esta referencia. O sea, realmente ayuda. Exacto. Entonces, no lo digo yo, sino dicho por un mismo profesional. Lo dice el experto. Exacto. Entonces, prueben el Huawei P9, en verdad los va a sorprender. Perfecto. Igual próximamente lo estaremos probando en TechCetera para que ustedes vean más detalles. Muchas gracias a los dos. A ustedes. Vamos a tener pues aquí en la parte trasera una cámara de doble lente LED. Un sensor va a venir a color y el otro sensor es monocromático. ¿Para qué nos sirve esto? Mientras un sensor capta toda la luz que es el monocromático, el sensor de color nos va a captar pues como toda la información de todos los colores. Normalmente en las cámaras tradicionales tenemos un sensor, el paso de luces de una trasera parte. Aquí como una cámara es monocromática como el paso de luces al 100%, las dos se funcionan y tiene unas excelentes fotos. En este caso en la mesa de aquí les vamos a explicar algo que es EMUI. Que EMUI es la capa de personalización de Huawei, que es como nuestro sello personal. Que es EMUI en general, es esta capa que no tenemos bug de aplicaciones como tal, sino que todo lo tenemos dentro de una misma pantalla. Nos ofrece funciones cheveres como digamos que con el nodillo vamos a poder hacer una captura de pantalla simplemente realizando los toques. O que si realizamos digamos un recorte, tenemos una edición súper sencilla sin necesidad de recurrir a aplicaciones de edición. Un recorte manual, un cuadro, un círculo, un corazón, diferentes formas desde cualquier parte. También tenemos los accesos rápidos, digamos que podemos dibujar la C para la cámara. ¿Si eso veo? Si, entonces tenemos algo que se llama asistencia inteligente. La asistencia inteligente es el control de movimiento y está ese modo de dibujar. Nos ofrece cuatro letras totalmente configurables. Tenemos digamos la C para la cámara, que la M para la música. Bueno digamos aquí la M no está configurada. De todo activarlas. Si. Ok. Aquí vamos a poder seleccionar digamos M, música o la aplicación que nosotros deseen. Estas funcionan así. También tenemos que con dos nodillos al mismo tiempo vamos a poder realizar lo que es una grabación de pantalla. Ok. ¿Para qué nos sirve esto? Como para enseñarle a alguien, digamos lo que estamos haciendo en este momento. Un tutorial. Nos va a grabar absolutamente todo con los tres micrófonos del teléfono al mismo tiempo y nos selecciona el puntero pues para que sea todo mucho más sencillo. Ok. Pues aquí tenemos el video. ¿Cuál es la duración máxima que puedo grabar ahí? Esto creo que no tiene límite. O sea... ¿Depende de que tanta memoria tenga? Depende del almacenamiento. Este es P9 Plus. En este caso P9 Plus tiene muy buen almacenamiento. ¿Qué almacenamiento tiene? P9 Plus viene con 64 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM. Adicional a eso vamos a poder ampliar el teléfono con la tarjeta microSD hasta 128 GB. Entonces por almacenamiento no nos tenemos que preocupar. También ¿qué nos regala de lo que es el emboid? La alarma está súper sencilla. Sí, eso vemos. Tenemos algo que es Press & Touch que vimos en la presentación que simplemente pues nos dibuja como un submenú. Ajá. Para acciones rápidas. Digamos que si estamos en la cámara. Aquí. Ajá. Vamos a volver a recordarnos. De una manera muy sencilla. Acceder a la cámara profesional, el modo monofomático, el video o una selfie. Ok. ¿Para qué nos sirve también este Press & Touch? Digamos que estamos aquí en la galería que queremos ver una foto. Hay una parte que queremos pues detallar un poquito mejor. Entonces dependiendo de la presión que nosotros le hagamos, nos va a hacer zoom o nos va pues como alejar. También nos ofrece algo muy completo que es el gestor de teléfono. El gestor de teléfono es una aplicación que viene pues con nuestra capa preinstalada que es un acelerador, un limpiador, nos va a economizar muchísima más batería, un filtro acoso y tenemos un bloqueador de aplicaciones que viene integrado con el sensor de huellas. Sensor de huellas que también viene integrado con EMUI. Los sensores de huellas tradicionales nos sirven única y exclusivamente para desbloquear el teléfono. Aquí vamos a poder hacer otras cosas como cuáles. Tomar una foto, responder una llamada y también hacer el típico score. Subir y bajar.